buenas buenas y bienvenido a tu espacio acuaponia sin más otra vez dándole respuesta a sus comentarios a sus preguntas y a sus dudas recordarle que por favor solamente nos den el apoyo de suscribirse a nuestro canal de youtube acuaponia y más y ayudan a compartir los vídeos bueno eso es una de las formas en las que no pueden colaborar el apoyo los vídeos los consejos las dudas ya que tomamos el tiempo de leer sus comentarios sus dudas sus preguntas y nos tomamos el tiempo para responder cada una de ellas queremos que lo poco que sabemos nosotros también ustedes puedan conocerlo el mundo de la crianza de tilapia es muy hermoso pero a veces tenemos dudas y si no tenemos quien nos responda podemos cometer errores sin más nada vamos a iniciar explicando ciertas dudas que me han hecho o ciertas preguntas que me han hecho en los comentarios lo primero que es estanque eso es una pileta de 3 metros por 2.90 dentro de esa pileta tenemos un desagüe en cruz a qué me refiero con un desagüe en cruz bueno tenemos un desagüe doble donde tenemos 2 t por así decirlo una t horizontal y una t vertical para que haya un desagüe por completo en todo lo que es el espacio del fondo de ese estanque ese desagüe sale automáticamente por el fondo de la pileta y si usted puede ver si se observa ahí va los residuos van saliendo ahí no sé si lo pueden creo que ahí se ve ahí van saliendo los residuos desde la pileta hacia lo que es el decantador de cantador lo voy a limpiar ahora luego de que termine el vídeo por eso estoy haciendo el vídeo porque toca limpieza porque se hace esto esto es se hace así para que haya un respiradero si usted no construye un respiradero para que no tome vamos a decirlo así aire en la tubería o entonces en un momento dado puede fallar pero al tener este respiradero que usted lo puede extender en caso de entonces no no se queda con aire la tubería y es muy difícil que falle o que se o que se quede por ejemplo que falle el sistema y no está funcionando correctamente una te esta tela utilizamos para cuando vamos a limpiar lo que es el decantador o el filtro mecánico y tenemos cuando hay que tratar de una llave paso disculpen que es un error normal tenemos otra llave paso de abajo para abrirla cuando queremos que a vaciar lo que es la pileta para botar el agua esa agua directamente a un céptico que yo construí el céptico lo construí para eso para botar vamos a decir la bucú y el agua cuando quiera hacer un recambio grande si observan todo lo que usted está viendo ahí en ese filtro eso es bucú acá es especiales todo eso es lo que los pescados expulsan o la comida que ellos no aprovechan si usted ve ahí tenemos la entrada de agua desde la pileta esta entrada de agua viene de los todos tengo hizo tanque que yo tengo más arriba que porque están más arriba obviamente el tubo tiene que estar más arriba eso cómo funciona bueno eso es un botellón de agua pero está invertido yo le quité la parte del fondo y le dejé la boquilla que es más angosta hacia abajo para que para que no me haga que el agua esté turbia porque aunque usted ve que el agua tiene todo eso aquí de este lado pero eso está en la superficie temporalmente esas fecales suben inmediatamente se van llenando de agua para adquiriendo peso bajan hacia el fondo o si no lo hacemos de una manera más rústica yo cojo un colador por ejemplo interdiario la quito y la voto en el céptico de manera normal el hecho agua y se fue ahí no hay mal olor ahí no hay nada pero como me preguntan cómo funciona bueno el botellón invertido luego hasta el final un tubo para que llegue casi hasta hasta el fondo y esto tiene una t luego un tubo con varios orificios para impedir que entren los residuos si pueden ver el agua entra pero no están entrando los residuos ahí totalmente limpio por gravedad como le explicaba esta agua esta agua pasa hasta este filtro miren cómo es que se filtra eso es uno de los filtros biológicos miren la aireación que tiene y miren la calidad que se ve del agua y la ven se dan cuenta de que el agua no está sucia agua está turbia pero no sucia obviamente es un agua que se está procesando y luego por gravedad nuevamente tenemos otro filtro yo uso doble filtro pero filtro biológico porque porque así tengo una mejor calidad de agua ya que este decantador este decantador me funciona lo suficiente para agarrar los sólidos al ser un estanque grande se queda con los sólidos y el agua que pasa no pasa con sólidos aunque yo cada cierto tiempo limpio los filtro biológico le voto el agua los drenos fue totalmente pero no no me visto la necesidad de tener dos decantadores con mucha gente con saran con saco y ese tipo de cosas porque me funcionan así si usted le funciona de otra forma no hay problema es válido pero a mí me funciona como yo lo tengo y tengo más de dos años utilizándolo y me funciona así ahí ven que la salida del agua hacia lo que donde están las bombas sumergibles y hay dos bombas sumergibles dos bombas sumergibles para alimentar todo el sistema uno para acá y uno para el otro sistema que está ya que hay seis tanques ya entonces en conclusión la aireación que fue otra pregunta que me hizo uno de los que ve me preguntó un comentario yo tengo ese compresor mayor grande ese compresor grande es de 102 102 watts yo no uso compresores como dicen medio hp hp porque yo no uso compresores de alto consumo yo uso ese tipo de compresor que son de bajo consumo con ese compresor grande es que este tanque se ha mantenido funcionando todo el tiempo mire la aireación de ese compresor mira ese movimiento de del agua lo genera ese compresor ese compresor tiene dos salidas de aire si se fija tiene dos salidas de aire una que va para allá y otra que viene hacia acá ya los demás compresores son para los bio filtros se le puede colocar más aireación al estanque si se le puede colocar más aireación al estanque yo lo veo necesario realmente no lo veo necesario porque hay hay 500 tilapias a 500 alevines que ya tienen un tamaño vamos a decir de casi una libra y lo que está funcionando desde el principio en este estanque es ese compresor yo le añadí ese compresorcito pequeño porque lo tenía vamos a decir infuncionar lo tenía en la casa no estaba funcionando no estaba haciendo nada y lo puse en el estanque porque realmente para que se dañe guardado lo pongo a funcionar pero no no porque había una necesidad real de colocarlo entonces para mí ese compresor de 102 watts me funciona en este estanque hay gente que le gusta poner el compresor de alto consumo yo uso de bajo consumo porque yo utilizo inversor aunque tengo una planta el inversor cuando la luz se va es quien me mantiene todo este sistema funcionando yo tengo ocho compresores y tres plantas tres bombas de agua y todas esas me funcionan con un inversor de cuatro baterías y me han funcionado 18 20 y hasta 22 horas de manera continua entonces creo que se podría aumentar la capacidad de aire sí pero hasta el momento lo veo innecesario cualquier otra pregunta cualquier otra duda me la pueden dejar debajo en los comentarios recuerden no se vayan a suscribirse y compartan otro video porque es una de las formas en que me apoyan a seguir creciendo y